Jordania está en vilo ante la escalada de violencia en Israel y los territorios palestinos. Teme que se propague más allá de sus fronteras. En el país ya viven más de dos millones de refugiados palestinos registrados. El rey advirtió contra la expulsión de los habitantes de Gaza hacia los países vecinos. Esa es una línea roja. Creo que es el plan de algunos de los sospechosos habituales para generar situaciones de facto sobre el terreno. No deben entrar más refugiados ni en Jordania ni en Egipto. Esta es una situación humanitaria que debe resolverse dentro de Gaza y Cisjordania y no intentar cargar la cuestión palestina y su futuro sobre los hombros de otra gente. La historia de Jordania e Israel ha estado marcada por una fría cooperación. Incluso en los tiempos de conflictos se cree que mantuvieron canales de comunicación. Jordania se hizo con el control de Cisjordania y Jerusalén Este tras la Primera Guerra Árabe-Israelí, territorios que luego Israel conquistó en la Guerra de los Seis Días en 1967. Jordania fue la segunda nación árabe después de Egipto en establecer lazos diplomáticos con Israel con el Acuerdo de Paz de 1994. Amán ha asumido a menudo el papel de mediador. Jordania es el país custodio oficial de los lugares sagrados de Jerusalén, incluida la mezquita de Al-Aqsa, cuyo complejo es conocido por los judíos como Monte del Templo. Es un lugar sagrado tanto para el islam como para el judaísmo, y uno de los sitios más disputados desde la formación del Estado de Israel. Su reciente atentado terrorista contra Israel fue bautizado por Hamas como Inundación de Al-Aqsa, alegando que era en defensa de la mezquita. Jordania depende de Israel para recursos como el agua y el gas. Ambos países planean ampliar su cooperación en sectores como el cambio climático y energía. Pero todo lazo con Israel ha sido duramente criticado por gran parte de la población jordana, firme en su apoyo a los palestinos, con multitudinarias protestas contra los ataques israelíes en Gaza y la ocupación de los territorios palestinos. Para Jordania, este último conflicto entre Israel y Hamas amenaza con perjudicar la vital cooperación regional. Ahora todos los esfuerzos se centran en contener la violencia.